Pues esto, que Jordi Zinca, actual ministro de Andorra, transicó con los diamantes de sangre y patrocinó a uno de los mayores genocidas de este siglo, que es Momofa, que se lo dice a uno de Costa de Marfil y se puso blanco el lérrico, porque Momofa mataba a mucha gente y lo financió el Banco del Opus Dei, que es el Crédit Andorra, que por eso igual le ha mandado hoy tres balas al Papa Francisco. Y venía a hablarles también de las hidroeléctricas, la hidroeléctrica de Andorra, que ahora me he investigado por internet, que está este libro que me mandó mi amigo Joaquín Abad, aunque no nos conocemos personalmente, me los manda por correo, y la luz llegó a Andorra, donde se habla de la construcción del lago Ingoláster, y ahora si ponemos aquí hidroeléctricas Andorra, ha hecho negocios ya confluenciales con España, ponemos aquí en Google, hidroeléctrica de Andorra, y tienen hasta un museo, vemos ahí camino hidroeléctrico con dominio todo.az, que es el dominio de Andorra, forces eléctricas de Andorra, o sea que los que están especulando con las hidroeléctricas son los andorranos, y Andorra enroba, Andorra enroba, Jordi Puyol, hijo de puta, y el rey un pelele, y aquí en una... el rey un pelele, ¿por qué no le quito el poder al obispo? porque el Opus Dei, estamos en la dictadura de la prelatura, voy a... industrias aquí, vemos todo lo que sale, cami hidroeléctricas de Andorra, salen también de la térmica de Andorra, pero esa es otra historia. De Andorra a la de Teruel, yo siempre me refiero a Andorra a la bella. Y aquí Europa Press, una nueva mini central hidroeléctrica en Andorra, nos están robando. Vamos a aceptar las cookies. generar equivalencia a 570 hogares. Mi central. Tienen en mi blog, lo estudié, y tienen para exportar estos... como surge el agua de las montañas, pasa muy rápido, o sea que nos están estafando con... con las hidroeléctricas, los que están especulando una vez más son los andorranos, y esto hay que decirlo. Y lo de Jordi Zincaqui, la leyenda negra, para si alguien no me cree, que he recibido el andorrono de Joaquín Abad, la leyenda negra de Javier Casals, os voy a enseñar mis libros, que Andorra era muy pobre, la leyenda negra de Thor, la paliza al judío hace poco, ves, está allá, que lo podéis ver, los ricos anuncios y tiranos de los youtubers, vamos a ver esta del mundo, aquí un informe de los secretos de los Estados Unidos, vinculado a la banca, los que me conocéis, fue el banco que reventé con los nazis, con el nazismo, informe secreto de los Estados Unidos, que este es de... esta web es de otro amigo, que tengo en... en YouTube, el pionero de los asesinatos de judíos en Andorra, fue el Caspolino Eliseo Ayo, y quería ahora hablarles de Gibraltar también, porque en Gibraltar, es que yo creo que la unión ibérica es... ceder, certa y medilla, y conquistar Andorra y Gibraltar antes de que se lo lleven los franceses, Gibraltar y el Bresi, aquí vemos la historia de los judíos en Gibraltar, que tienen unas sinagogas, pero ya San Bernardo, y estatuar a los españoles en Gibraltar, a los que iban a trabajar, es una estatua que hay dentro de Gibraltar, y ahora para acabar pondré Gibraltar Viña, que si se han ido del... esta es la estatua que hay en Gibraltar, al obrero español, en Andorra mucho obrero portugués, solo pueden votar 20.000 de casi 80.000 habitantes en Andorra, son los que tienen que echar voto, hacerte a Andorra no es más difícil que el copón, aunque te cases con una o estés ahí gratida de tiempo, no te haces a Andorra, no. Y bueno, ahora estoy estudiando a Gibraltar, que en una novela que me hace el año pasado, porque ya cuando acaba el COVID, aún no ha acabado, eso, y me ha alterado hoy un poco, y nada, les quería brindar con ustedes, para que sepan, los que están especulando, con la energía, de las hidroeléctricas, que nosotras y Andorra, y con Gibraltar, que dentro del mundo, es un espacio directo, porque con Francia hay un gobierno en el mismo palo, igual más coherente el portugués, y eso, quería hablaros de esto, y nada, visca Iberia.